Seis de la mañana con 27 minutos, una sui generis graduación se dio en Quito, en el centro de adiestramiento canino de la policía se realizó la incorporación de la quinta promoción de canes, cuyos propietarios no pertenecen a la institución. Al momento, 250 perros han recibido esta capacitación. Pequeños, medianos, grandes, de todo color y raza, fueron 33 canes que demostraron lo aprendido durante un mes. Romy Astudillo se sintió orgullosa de Tomás, su mascota, un mini toy yorki. Muy bien educado, si el leo que se siente, se sienta y ese lejime obedece. Bastaron cuatro fines de semana para que estos caninos se conviertan en ejemplares acompañantes de hogar. Conocimientos sobre manejo, tenencia y cuidado responsable de mascotas, la importancia de sacar a pasear a sus mascotas. Él es Copito, un Golden, que va a cumplir un año de vida. Producto de un accidente, perdió una de sus manos. Eso no le impidió integrarse al grupo. Hacer el sit, el plat, el down, el high, a pararse, a quedarse quieto. Y así todos obtuvieron su certificado. Son la quinta generación de perros adiestrados, gratuitamente por la policía, que en total ya han preparado a 250 canes. Y no serán los últimos, ya que un nuevo curso empezará en los próximos días. Wilson Andino, Gama Noticias. Yorkshire. Él ha llegado. Y ahora, después de dos mil años, la historia se ha repetido.